Música 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 Recuerdo los tiempos con nuestro perro Me creé como un perro, me la repesó Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Me agarré en la calle y luego los niños Nunca te lastimaba en todo nuestro libro Con las paquetas dormimos seguido Algunos cafés me cubren el día Miraba y callaba, me la repesó Pero algo muy raro, me la repesó Un campanero me tocó la frente Y dijo, soy el diablo Y es maldita voy a llorar Música Me dijo lo demás, yo vengo a ayudarte Y una recortina voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre te hace A cambio de alma voy a bailar Si quieres saber que para la historia Al margen a la infotelas, pues doctora Aquí ando en las pelas con unas plebonas Manejo un Ferrari Que me escogra la mona Si quieres saber que para la historia Al margen a la infotelas, pues doctora Ay, ando en las pelas con unas plebonas Manejo un Ferrari Que me escogra la mona Que me escogra la margen a la infotelas, pues doctora Que me escogra la mona Y una vez me escogra la mona Y una vez me escogra la mona Y una vez me escogra la mona Lo que siguen, aún así es la Santa Julia. ¡Puede ser fuerte! ¡Selicito de la abuelo! ¡Puede ser fuerte! ¡Eso! ¡Deja una instaler! Un automóvil 300 se salió ¡Selicito de la abuelo! ¡Feliz destino de los dedos! ¡No iban a imaginarse! ¡En los dos años ya muerto! ¡Fueron cuando se siente suelo! ¡Selicito de la abuelo! ¡Selicito de la abuelo! ¡Selicito de la abuelo! ¡Viviendo duelo! ¡Feliz destino de los dedos! ¡ Shaunito de la abuelo! ¡Avuelo a proveo! ¡Darero de los dedos ass buden, Uy, dicito de los dedos! ¡Darero andé al hilero! ¡Que sin asesinarlo! Yo hoy quedo al lado derecho Y la prisión Yo hoy quedo al lado derecho 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 Yo hoy quedo al lado derecho